Muy contenta de poder defender y llevarme la victoria a casa. Fue por punto, yo quería knockout, pero bueno, el knockout viene solo, hay que ir construyéndolo. Teníamos enfrente una boxeadora fuerte, yo lo dije desde un primer comienzo, que no venía a pasear, a conocer San Fernando. Venía a ganarme y se lo demostró que vino a tirarme toda la artillería que tenía. Y me voy contenta porque pude hacer un trabajo fino. Por momentos, bueno, uno va al cruce, pero son momentos de adrenalina arriba del ring. Más que contenta por esta noche, más que nada por Erika, que está peleando acá en San Fernando, que es su lugar de residencia, que es donde están sus amigos, sus alumnos. La verdad que bueno, yo acompañándola y muy contenta. Hay que felicitarle a toda la gente que trabaja para que esto realmente sea un hecho, obviamente el intendente y obviamente toda su gente que trabaja. Y felicitarla también a Erika, porque sé de su trabajo de todos los días, dentro del gimnasio, con los chicos y obviamente con todos los alumnos también. Muy pocos boxeadores le han dedicado esa pasión a la enseñanza, esa lo está haciendo. Y sinceramente es muy importante apoyar el deporte, como lo hace acá la Intendencia de San Fernando. Sinceramente los deportistas que somos de alguna manera representantes y iconos en algún deporte, está bueno que le devolvamos a la gente eso y saquemos a las pibes de la calle. El deporte cultiva a la gente, le hace falta a los chicos. Estamos de acuerdo con Andriotti, que siempre nos está dando una mano con espectáculos deportivos, arreglando todo lo que a nosotros, los vecinos, nos hace falta. Catuito, toda la gente, vinimos con los chicos, la familia, ¿no? Y espero que se siga dando. Está bueno que haya mucha gente que tenga la oportunidad de venir a boxear y bueno, que le den la oportunidad también a muchos chicos que están empezando el boxeo. Es algo muy bueno. Lo felicitamos al señor Andriotti por hacer este evento, la verdad. Es lo que esperábamos todos acá de San Fernando, toda la gente de San Fernando. Me encanta, estoy feliz de que la familia pueda seguir disfrutando del deporte. Vine con mi hija de Capital Federal para alentar a Erika, que es una campeona en todos los sentidos. Lo bueno de esto es que me lleve la victoria y para seguir mejorando y metiéndole más continuidad que a lo que yo quería y gracias al municipio de San Fernando pude volver a defender mi corona. Descantar a Erika. Adiós.